Pues aquí tenemos ya a Xela, preparada con nosotros, Xela Lozano, que nos va a explicar muchas cosas, sobre todo los pronósticos internacionales. ¿Por dónde va el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en lo que resta de año? ¿Qué pasará también el año que viene? El verano viene calentito, muy calentito. Xela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, cariño, bien hallado. Muchas gracias, desde luego, por esta nueva oportunidad de compartir contigo y con todas las personas que están al otro lado y, desde luego, hoy, además, con mis queridísimas amigas Toña y Elvira, que han venido a conocerte a ti más de cerca, Alex. Sí, que las tenemos ahí, que no querían salir a cámara, ¿no? Dicen ellas que no querían salir a cámara, pero espérate, van a salir. Claro. Bueno, Xela, pronósticos internacionales. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que has canalizado o visualizado? ¿Por dónde empezamos? Madre mía, vamos a respirar hondo primero, ¿eh? Bien. Porque con ese famoso OM, ¿eh? Que tú y yo compartimos. OM. OM. Hay, hacer el estado de paz en momentos que hay 57 guerras en el mundo todavía. ¿Cómo hacer pronósticos referente a estas circunstancias tan duras que estamos atravesando la humanidad en esta maravilla que es nuestra queridísima Pachamama, Madre Tierra, ¿no? Y, bueno, en la actualidad, la actualidad del Día de San Juan, ¿eh? La actualidad... Ah, bueno, ¿qué hiciste tú por San Juan? Cuéntame. Hombre, yo por San Juan... Una meiga como tú. Yo por San Juan lo que hice fue hacer una petición precisamente por la paz y hice una apertura de caminos para todas las personas absolutamente en todo, deseándoles abundancia y prosperidad en todo. Un decreto de prosperidad y de abundancia y de apertura, lógicamente, siempre con la luz, siempre con el fuego sagrado que encendemos en ese día de la magia de San Juan. No sé si en Rusia hubo ese fuego sagrado, pero iba a haber otro tipo de fuego, ¿no?, en ese día de San Juan. Eso parece. Eso parece, ¿no? ¿Eh? Procognin. ¿Cómo se llama? Procognin. 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 ¡Guau! Parece el nombre de un medicamento. Sí, exactamente. Bueno, pues todo el mundo lo conoce. Se ha hecho más famoso, yo creo que hoy por hoy, y hasta los niños pequeños lo deben de conocer a nivel mundial, porque mira que puso en jaque al gobierno de Rusia y al señor Putin. Este hombre que es el manager general de Warner, ¿no?, que es ese grupo paramilitar que estaba, pues, en Ucrania combatiendo para Rusia, lógicamente, con comandantes que tenía del propio ejército ruso. Y, naturalmente, también no solo con comandantes, sino con tropas que eran, pues, personas liberadas de las cárceles, etcétera, que, desgraciadamente, según informaciones, los estaban usando más para carne de cañón que para otra cosa. Bien, pues, digamos que Putin haya salido a hacer unas declaraciones y, realmente, bueno, acusando que, prácticamente, pues, estas personas querían dar ese golpe de Estado y empezar aún con sus tanques, ¿sabéis? Toda esa información. Mejor que yo. Yo, desde luego, no soy ninguna cronista ni ninguna periodista. No hago ese tipo de crónicas. Pero, bueno, lo que sí que puedo hacer es, pues, lo que yo percibo, lo que yo he canalizado, precisamente, respecto a esta situación. Bueno, yo pienso que esta situación venía dada principalmente porque en Rusia Putin lo que quería era ya que este ejército privado pasase a ser, digamos, de la nación, pasase a formar parte del Estado militar de la nación y, lógicamente, a su manager, a Prokogni, no le gustó. Y, bueno, de ahí empezó a decir que habían sido atacados ellos mismos por el ejército ruso en una base militar en Ucrania y, bueno, y de ahí se desencadena ese fuerte conflicto y se van con los tanques hacia Moscú, hacia Rusia, ¿no?, hacia Moscú. Bien, pues, ese conflicto realmente ha causado, pues, un Estado, digamos, internacional de alteración incluso las prensas amarillas en América del Sur, etcétera, estaban haciendo anuncios y pronósticos muy caóticos. Y, bueno, realmente hay un antes y un después también a nivel internacional de esta situación, dado que, lógicamente, no sabemos bien por qué ha ocurrido. Es algo que realmente sabemos que es algo muy interno de Rusia. Hay quien dice que hay agentes extranjeros, en fin. Bueno, lo cierto y es que yo, como canalizadora, lo que veo sencillamente que, por una parte, hay muchas cosas ocultas y escondidas que no se han dicho, que hay muchísimas cosas escondidas, que no creo que solamente sea un tema de un ruso, ni de los magnates rusos, ni de los que dirigen, bueno, la Duma, no creo que sea eso, sino que a nivel internacional puede haber habido también influencias, dado que este ejército, pues, está actuando, pues, en lugares como Nicaragua, como Venezuela, como Siria, etcétera. Entonces, lógicamente, Putin ha sido aparentemente benévolo y les ha dicho que, bueno, que les perdona siempre y cuando se pueden exiliar a Bielorrusia o se pueden incorporar al ejército o, sin embargo, pues, lo que pueden hacer es también irse a sus casas. Lógicamente, no tanto así para este señor, el prokognin este. ¿Vale? Bueno, yo creo que ahí lo que ha pasado realmente es una lucha de poder, una lucha de egos importantísima, porque este hombre también es un oligarca y tenía muchas ansias también de figurar, era una persona que se estaba haciendo muy popular y tenía muchas ansias de figurar y, lógicamente, el filtro democrático de Rusia, pues, prácticamente no existe porque sabemos que es un Estado que no es precisamente basado en una democracia auténtica y libre. Bueno, lo cierto es que parece ser que han puesto armamento nuclear en Bielorrusia, en la frontera de Bielorrusia, de forma aparentemente defensiva. Entonces, esta táctica a mí, pues, me huele un poco a chamusquina porque no sé si esto ha sido un gran golpe de efecto para disimular precisamente el hecho de tener que poner este armamento. Y, bueno, lo que sí es cierto es que, ya digo, hay un antes y un después a nivel internacional porque ahora, si antes había inseguridad, yo creo que ahora se abren grandes interrogantes. Para mí, lo cierto es que hay una, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que esa confrontación está como muy igual entre Rusia y entre Kiev, entre Ucrania, que ninguno de los dos están ganando y, para mí, que esta nueva circunstancia va a dar que haya como una congelación de la guerra y no sabemos ahora qué ocurrirá en el tiempo de cómo se va a resolver en positivo o no en que se acabe firmando, pues, la paz, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un elemento desestabilizador a nivel global importante. Yo creo que hay muchas cosas ocultas que no sabemos. Claro, los gobiernos, en gobiernos que son mafiosos, cuando las relaciones no son relaciones que están basadas, pues, en una jurisprudencia, en unas leyes, en unas democracias, pues, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ahí, para mí, queda un gran interrogante de lo que puede pasar a nivel político, a nivel mundial. Ahí hay muchos factores que se van a tener que barajar. Eso, por una parte, ha sido, pues, la novedad esta del día de San Juan, que, desde luego, pues, ha alterado mucho a todo el mundo. Todo el mundo está un poco pendiente de esa situación. Bueno, para mí, la guerra de Ucrania se acabará un poco cuando Putin no esté. Y no estará Putin cuando los que le apoyan, ese grupo de oligarcas que tiene de apoyo, pues, digan Putin ya no tiene que estar. Putin a la calle. Exactamente. ¿Cuánto le queda a Putin? Bueno, yo, para mí, que Putin no llega a dos años. Aunque, en Rusia, digamos que el próximo marzo hay elecciones otra vez presidenciales, hay otra vez elecciones de la Duma, y, además, se puede presentar, porque él reformó la ley, se puede presentar esta vez y se puede presentar también en 2030. O sea que, él se ha garantizado bien su asiento, ¿no? Digamos que este tipo de sistemas, pues, así, autocráticos, pues, hacen este tipo de cosas. Entonces, yo, para mí, que, desde luego, dos años no le quedan en el poder. Yo te digo, yo pienso que a final de este año va a haber cosas muy importantes, noticias muy importantes que vamos a tener, antes de la Navidad, que tiene mucho que ver, desde luego, con la guerra de Ucrania. Y, también, por una parte, ahora mismo, Putin parece que sale, en parte, reforzado, pero hay una gran fisura ya entre ellos, porque, igual que ha salido Prokogni, hay otros que están detenidos y hay oposición en Rusia. Y quiere decir, si este hombre lo dejan libre, si este hombre realmente no va a tener unas consecuencias, porque él, dícese que está en Bielorrusia, está exiliado, pues, posiblemente otros se animen. Y, entonces, ¿qué pasará? Que Putin, pues, durará, pues, lo que tenga que durar. Mientras que a toda esa cúpula le interese. Pero, Sheila, el mundo no solo vive pendiente de Rusia, ¿no? No, ni muchísimo menos. ¿Qué más has visto que vaya a pasar? Claro, exactamente. Lo que pasa es que, como esto es la novedad, posiblemente yo me haya extendido un poco más con este tema, ¿no? Como esta es la novedad, ¿no? Bueno, digamos que a nivel mundial, a mí lo que más me preocupa de todo y de lo que más me gustaría hablar es, precisamente, de los temas sociales y humanitarios. De las crisis, digamos, que hay a nivel económico, a nivel global, en que la humanidad sufre y padece, a consecuencia, precisamente, de estos conflictos, de estas guerras, que llueve sobre mojado, en esos lugares, como África, como América del Sur, América Central, en que la población, desde luego, es tercermundista. Entonces, si ya los sistemas que tenemos de la alimentación, de que acceder a los recursos alimentarios, acceder a los recursos también de tener agua, de tener, pues, correctamente unos suministros correctos de lo que requiere la subsistencia, pues, digamos que eso realmente, pues, las personas están sufriendo demasiado. Y si encima las machacan con guerras, más. Entonces, yo, desde luego, levanto mi bandera blanca por la paz mundial y por la fraternidad, y levanto mi bandera blanca también para que, de verdad, los sistemas empiecen a cambiar de otra manera. Porque, realmente, parece ser que lo que menos importa es las personas. Porque Ucrania, ahora mismo, si, por ejemplo, van a conquistar una ciudad, habrá civiles. El mismo ejército del mismo país van a morir muchos civiles. Entonces, ¿qué tipo de mentes están hoy gobernando el mundo, hoy por hoy? ¿Qué tipo de mentes gobernando para que haya, digamos, estas circunstancias que se están dando? Desde luego, yo soy positiva. Yo soy positiva. Yo sé que, desde luego, lo que no vamos a hacer es entrar. Yo no voy a entrar en anuncios catastróficos ni alarmistas, porque si no es mi estilo ni lo voy a hacer nunca de la vida. Yo creo que siempre todo tiene solución. Estamos en una gran transformación, en un proceso evolutivo, desde luego, tremendo, en una gran transformación a nivel internacional, desde luego, a nivel humano, a nivel social, también a nivel político, aunque la política es lo que más se resiste, porque hay una cúpula poderosa a nivel del mundo que es la que realmente manda a todas estas personas que son los que, aparentemente, parece que están representando a una población. Entonces, bueno, realmente lo que ocurre en el mundo es que hay unas situaciones muy críticas en la humanidad, en las personas y, a ver, si de verdad salen líderes que tengan ganas de solucionar los problemas, sobre todo básicos, existenciales, de cultura, de dignidad humana, eso tendría que ser la gran transformación que hoy se tendría que estar dando en el mundo. Y lo que las personas tenemos que activarnos para pedir también, porque no podemos vivir de una manera pasiva, hay que vivir de una forma activa. Desde luego, las revoluciones hoy yo pienso que son de otra manera, primero interior, primero mi propia revolución, si yo no me cambio no voy a cambiar nada, pero la revolución tiene que ser una revolución, digamos, espiritual, de amor, de empatía hacia el prójimo y una revolución en donde queramos que haya realmente una escala de valores que primen sobre el poder, sobre la economía, etcétera. Pero hoy por hoy la economía marca mucho porque estamos en un sistema capitalista y los países hoy, desde luego, se llevan por la economía y la sociedad de mercado. Ahora que ya estamos en plena era de acuario hay gente que habla mucho, Sheila, de la revolución. Que aquí va a haber una revolución social, pues, como la que hubo en su día con la revolución francesa y que se van a cambiar muchas cosas. ¿Tú eso lo ves? De que vaya hasta allá en una revolución a nivel global que acabe con el poder de las élites, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de inmediato no lo veo. No lo veo porque realmente como esos fact news y como precisamente los poderosos dominan los medios de comunicación, continuamente nos están dando noticias alarmantes de nuevas pandemias, de si se va a acabar el mundo, de si ya, de si la Tercera Guerra Mundial, mira que yo no quería pronunciar estas palabras. Entonces, claro, si todo este miedo se le está impregnando a las personas que acabamos de salir de un estado, digamos, de rapto por la pandemia en que hemos estado aislados los unos de los otros, todavía no hemos superado ese shock a nivel personal y a nivel global. Estamos bajo una presión que hemos vivido y nos ha venido otra presión en donde, disfrazado ahora en Occidente con el tema de la guerra de Ucrania, exactamente. Entonces, lo más importante es no dejarnos impresionar y no dejarnos presionar, vivir el día a día de verdad lo mejor que podamos con valores, con responsabilidad y desde luego haciendo todo lo posible para que las cosas vayan cambiando. Pero, claro, la revolución desde ahora, a ver, si estamos, el mundo está plagado, las sociedades Irán, Corea del Norte, China, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, de armas nucleares. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer esa revolución? Tipo Gandhi. Yo creo que se podría hacer, sí, se podría hacer, pero tendríamos que ser toda la masa humana. ¿Que eso puede llegar a ser? Sí, pero no todavía. No estamos preparados en este momento para eso. La economía, Xela, ¿qué pasa con la economía? Va a haber una recesión económica mundial, vamos a una nueva moneda única mundial, podemos estar tranquilos, el mundo va a cambiar en ese sentido. ¿Cómo va la economía? Bueno, la economía, de momento, el dólar es el que prima, ya sabemos, a pesar de todo el problema, pero bueno, la economía de ahora se basa en el endeudamiento, si hay dinero corriente, pues se fabrica más dinero y punto, están transformando en todo lo que se llama los bitcoins y todo esto, los países, incluso el yang, digamos, de los chinos, lo quieren convertir en moneda críptica, ¿no? En criptomoneda. Entonces, yo me imagino que ese es uno de los pasos que están dando y están luchando por esa primacía de lo que es la economía en la moneda, pero basándonos en los mismos esquemas de un mercado y de una economía de mercado y de una sociedad de consumo y de un sistema capitalista o mixto, como es en China. Entonces, ¿cómo transformamos este sistema, este sistema económico, cómo lo transformamos para que tampoco la sociedad se resienta, porque necesitamos vivir con dignidad y tener los medios de consumo, lógicamente? Pues tendrá que haber una transición. Yo creo que la economía, primero que tiene que ser más sostenible y sí que es verdad que hay países y hay políticos y hay personas y otras más que se van a añadir, que se sabe que la economía que hay, la sostenibilidad que tenemos hoy de la sobreexplotación de la tierra, de, en fin, de todos estos recursos naturales, de la desertización, todo este trastorno en el clima, tienen que atajarlo de alguna manera, porque si no, digamos, este sistema económico no se puede sostener, es insostenible, pero claro, de la noche a la mañana no va a ocurrir, porque que prima los que están arriba y que mandan, pues hoy por hoy tienen la sartén por el mango y son los poderosos y la economía la mueven de la manera que a ellos les funciona y les interesa. Mira, están sin tres reunidas esa señora alta que es la presidenta del Banco Europeo, que están reunidos todos los cabezas visibles de la economía europea también para tomar decisiones referentes a los intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la economía de momento yo creo que se irá transformando y las sociedades también se irán transformando, se necesitaría que la transformación fuera más rápida, pero realmente vamos un poco contra reloj por el tema de cómo están los recursos en el planeta. Entonces, vamos un poco contra reloj. Yo no quiero ser catastrofista y ya digo no lo soy ni lo voy a ser jamás. Yo soy optimista, yo creo que la especie humana va a sobrevivir y que esta economía todavía será una economía de mercado pues durante un tiempo hasta que no se implementen pues otras formas de economía. Entonces, si va a haber recesión o si va a haber como tú me has preguntado, bueno, en algunos lugares sí, en otros no. Realmente se está intentando pues con esos grandes con esos grandes grupos como es China por su parte, América, Estados Unidos por otra parte, India, Brasil, que son los BRICS, etcétera. Y bueno, y nosotros Europa estamos intentando pues restabilizar también esta economía de alguna manera y entonces esto requiere pues un tiempo para restabilizarlo. Pero claro, como la economía también va en función de muchísimas cosas pues digamos que arriba son los que mandan, los que dirigen pues las fórmulas y a los políticos pues los eligen o los ponen de determinadas maneras. Y si quieres hablamos de las elecciones españolas. De las elecciones, ¿no? Elecciones españolas. Elecciones españolas. Bueno, ¿qué? ¿Gana Pepe con Vox, ¿no? ¿Cómo está el tema? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, desde luego. ¿Crees o quieres? Claro, es una cosa, tú que has visto, Siela, tú que has visto. Bueno, yo lo que he visto desde luego que van a estar muy igualados, Alex, van a estar muy igualados la izquierda entre comillas derecha entre comillas porque hoy por hoy no sabemos bien qué es izquierda ni qué es derecha, ¿eh? No sabemos bien porque están administrando de una manera u otra, bueno, la izquierda es la que favorece un poquito más a la transformación social, ¿no? Pues, por ejemplo, como han hecho aumentar pensiones, etcétera, etcétera. Luego vendrá la derecha y lo que hará, pues posiblemente, que recongelarlas, ¿no? Que es que son criterios distintos, pero que en el fondo hoy por hoy, pues, digamos que hay mucha equivalencia, ¿no? Entre la izquierda entre la izquierda y la derecha, para mí, que desde luego va a estar muy igualada la, muy igualada, lo muy igualado los resultados y hay una persona que ha salido que es Yolanda Díaz, ay, perdón, sí, Yolanda Díaz, que es mi paisana, ella es gallega, bueno, pues, esa mujer, pues, digamos que es una mujer con emprendedora, es una mujer con dinamismo, abierta, dialogante y todo, y puede que esté creando, no, pues, no sé, otro sistema también de forma de, de, de compartir con otros, de implementar, pues, otras formas de, políticas y de hacer más consensos y yo creo que por ahí no va a haber un bipartidismo marcado, sino que habrá al menos cuatro partidos fundamentales que serán Partido Socialista, PP, esta, esta, sumar, y, y Vox. Entonces, yo creo que las cosas irán por ahí. Me has mirado muy raro, ¿eh? Te veo un poco, un poco perplejo. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que da igual, o sea, da igual quién gobierne, o sea, da igual si es el Sánchez, si es el PP, con Vox, con Podemos, con este, con el otro, si van a hacer lo mismo, si es que tampoco, sinceramente, no habrá mucha diferencia. La verdad que no. Y, desde luego, lo que va a ganar es la abstención. Pero qué curioso, qué curioso, porque yo estuve también viendo a ver qué pasaría, por ejemplo, si el 80% de personas votaran en blanco cosa que estuvieran. Pues curiosísimo, que no hay legislación al respecto, que no iba a pasar absolutamente nada en nuestro país. Eso es curioso, ¿no?, saberlo. Entonces, desde luego, tomar conciencia y ver qué tiene que hacer uno, si ir a votar, no ir a votar. Desde luego, las personas somos autosuficientes para tener nuestro propio criterio y llegar a nuestras propias conclusiones. Y ver si nos conviene o no ir a votar y a quién nos conviene en su caso o no nos conviene. Las personas somos adultas y tenemos que hacer lo que estimemos oportuno hacer. Pero la política, pues, está ahí, forma parte de la realidad y, desde luego, hay que verla y hay que contemplarla y hay que hacer algo al respecto. Te puedes abstener, puedes participar, puedes votar a unos, puedes votar a otros y ya está. Yo, mi parte, ¿qué pienso? Que, desde luego, la política necesita una gran transformación, igual que toda la sociedad, pero la política fundamentalmente. Es que es un periodo en el cual, digamos, es imperativa esta transformación. Lo que pasa que yo creo que vamos lentos en esta transformación. Igual que en las tecnologías hemos avanzado muchísimo, sin embargo, la transformación de la política y todo, pues, no vamos así. En España tenemos la prueba porque tenemos un partido de ultraderecha que está ganando votos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay personas que se resisten a esos cambios, se resisten a mover las cosas y a mover las fichas. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, Alex. ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí? Tenemos, Sheila, dos minutos, nada más. Bueno, sencillamente yo lo que quisiera es llevar aquí un esquema de los políticos y todo, de sus signos zodiacales y de quiénes más o menos, pero bueno, no hay ningún problema en pasar a otra parte. Y lo que me encanta a mí es que, digamos, que el 22 de julio, una cosa muy interesante, que es que va a haber una alineación planetaria Mercurio, Venus y Marte. La vamos a ver. Así que, contemplemos los planetas y las estrellas, soñemos y vivamos con conciencia, cambiándonos nosotros, siendo auténticos y con esa autenticidad cambiaremos la realidad en el mundo. Hasta el 2040 no podremos ver esa alineación de nuevo. Así que, yo creo que hay que disfrutarla también por lo que representa la alineación de estos tres planetas. Porque Mercurio lo que nos va a dar es apertura mental, nuevas ideas, Venus nos va a dar mucho crecimiento, muchísimo amor y Marte nos va a llevar a la acción, enfocarnos a liderar nuestras vidas y activarnos y ir a esa acción. Entonces, ¿qué podemos hacer ese día, Sheila? Bueno, vamos a ver que nos lo diga el tarot. Que salga de tu mano a ver, Alex, qué podemos hacer este día. Venga, va. Mi mano. Venga, tu mano mágica, con mis mini cartitas. Cartitas de bolsillo. Venga. Vamos a ver. Espera que te las extiendo. A la coge una. A la coge una. A ver, perfecto. Madre mía. El mundo. Me encanta. La mejor carta de tarot, amigas siempre dos. Bonita. La carta del mundo quiere decir que cuando nos conectamos con esos planetas nos conectamos con nosotros mismos. Que nos liberemos de las ataduras, que seamos nosotros y que empecemos a transformar y cambiar la realidad porque lo podemos todo. La carta del mundo es la conclusión de una etapa y esta carta me está dando un mensaje de optimismo a la humanidad. Que vamos a estar muchísimo mejor de lo que estamos en todos los niveles. de forma más sinérgica, más fraternal, más circular y más compartidora y evolutiva. Fíjate. ¿Quieres una para ti? Sí, venga, una para mí. Sí, ya sabes que tú a ti te gustas mucho a ti. Quiero aprovechar. Aprovechar del poder de Sheila. A ver, a ver qué sale por ahí. Corta primero. ¿Corto? Sí. Es para ti. Bueno, saca una. Esta de aquí. Muy bien. Madre mía. ¿Qué quiere decir esto? Oye, quiere decir que estás en un momento dhármico. Estás en un momento dhármico. Un momento de recibir en la vida justicia divina para ti. Era hora, ¿no? Esto ya no la quieres sacar. No te ha gustado. La fuerza, por favor, Ales. Estás en tu mejor momento de vida. Estás equilibrado. Estás bien. Fantástico. Bueno, no nos da tiempo. A ellos también les podríamos ofrecer un regalito, ¿no? Sacarles una, pero ¿qué me estás haciendo? Está fuera. Oye, esto no es... Oye, esto no es fuerza, claro. Madre mía. Bueno, Ales. Ay, Dios mío. Bueno, amigas y amigos, seamos positivos. Tengamos mucha paz interior y mucha alegría de vivir. Que eso se consigue cada instante que respiramos. Gracias. Así de claro. Por cierto, si queréis la ayuda de Xela, queréis contactar con ella, ahí tenéis su número de teléfono, lo veis en pantalla, que es el 631 55 59 10, 631 55 59 10, el teléfono de Xela Lozano, le podéis llamar, enviar un mensaje, con el prefijo 34 delante, si lo hacéis desde fuera de España. De igual manera, también la podéis encontrar en Instagram por maestrashela y también le podéis enviar un correo a ese mail, que es maestrashela.lozano.gmail.com Xela, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Ay, madre mía, mira, no lo sé ni yo, pero desde luego, mira, te voy a decir que voy a ir a... Pero tú no ves el futuro. Hombre, claro que veo el futuro, pero... Pero cariño, déjame desconectar un momento, porque te creo que estás enchufada a las 24 horas y me voy a bajar a 3D a bajar un poquito la materia. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, quiero irme a Galicia, voy a ir a Portugal, voy a ir a Madrid, en fin. Como Dios en todas partes. Perfecto, Xela, aquí te esperamos, esa es tu casa, ya lo sabes. Gracias. mi vida, gracias.